En una fonda chiquita que parecía restaurante A ver compas de Revelación Norteña, cállense con el corrido de Manuel Duarte, yo lo voy a cantar Como mueren los valientes, Manuel Duarte a ti probó El 19 de agosto, a un comandante mató Porque quiso desarmarlo, al fin no fue del error Manuel Duarte muy temprano, a Churumuco llegó Arreglar unos papeles, de un canado que compró Ya estaba bien vigilado, mi sobrino así pensó En lo que ellos pensaron, al mismo se acercó Con la pistola en la mano, a Manuel se dirigió A ver como hombre valiente, pa' pronto lo desarmó Manuel como era valiente A él lo le desconfió Al vino aprovechando, al presidente llegó El gallo ya está aquí en el parque Ya el comandante mató Como un mal elemento, el agente ordenó Que acaben con el gallito, que muerto lo quiero yo El dinero este en la bolsa, el tigre ya nos cayó Manuel al verse sin parque, arreglar se acercó Manuel Duarte fue un ganadero muy querido De valor y decidido Escapaste tu sobrino, así me la rijo yo Al vino aprovechando, al vino aprovechado Ya sin parque lo mató El año 87 Este recuerdo dejó Y ahora tu cambio guerrero, sufre de pena y razón Como mueren los valientes, cuando el guardia se aprobó ¡Suscríbete al canal!